IPv6 verificación de la conectividad entonces yo solo voy a pasar de direccionamiento IPv6 ya la vimos, no la vimos como una deuda la vimos en pizarra, subnet, pdfm, los textos la explique los binarios, entonces eso es la materia que se da acá pero ya como ya la conocemos, me voy a ir netamente al direccionamiento IPv6 que comienza en la página 28 y vamos a avanzar de la 28 a la 40 ya, si ustedes desean revisar el material completo, está en el netacart si ustedes están inscritos en la unidad de direccionamiento y también están en el aula virtual en esta misma unidad, yo prefiero la de netacart porque viene con videos, fotos todo, acá viene un resumen, entonces está más clara ustedes saben, no, han visto el formato de como es la IPv6 si que número utiliza letras y letras y letras como se llama así el lenguaje hexadecimales si 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 ya, porque la necesidad de direccionamiento IPv6 está diseñado está diseñado para ser el sucesor de IPv4 obviamente por algo está la nueva versión el agotamiento del espacio de dirección IPv4 fue el factor que motivó a la migración en la IPv6 que quiere decir esto que hace aproximadamente 10 años la IPv4 las que ustedes conocen las que hemos trabajado se agotaron y las que están ahora porque yo les dije hace 10 años se agotaron las que están ahora son pool de IPv o son rangos de direcciones IPv públicas que están disponibles porque ya se fueron asignadas todos los IPv6 estas son tu IPv6 y empiezan a trabajar con eso con los clientes que se salen con los clientes que se integran entonces se están dando vueltas dentro de las mismas IPv ya están entonces como se agotaron nace IPv6 y todo esto es por la creciente población de internet cuando nació IPv4 no todos tenían internet no había muchos dispositivos entonces hoy en día hasta los planes de los teléfonos tan económicos y un teléfono popular ¿verdad? entonces con la población todo cuando la IPv4 se estaban agotando nació un protocolo que se llama NAT NAT significa traducción de direcciones de red o traductor de direcciones de red y ese protocolo o ese parche para el problema la escasez de IPv4 extendió un poco la IPv4 extendió un poco la IPv4 les dio como los años que llaman hasta ahora ¿ya? la la IPv4 lleva 30 años pero aún así ni con NAT se agotan rápido entonces nace IPv6 que tiene un mayor número de direcciones en este caso cubre el planeta como corresponde para cada usuario cada dispositivo IPv4 tiene un máximo teórico de 4300 millones de direcciones ¿ya? más las direcciones privadas en combinación con NAT eso quiere decir que ese 4300 millones de direcciones son la parte pública las que están en internet y recuerden que la parte pública no se pueden repetir la IPv4 son 4300 IPv4 que no se repitan y aparte tiene una privada en combinación con NAT que quieren decir que son los rangos privados que yo les di de la clase A, B y C ¿se acuerdan? de la 10 000 a la 10 255 255 255 la 172 16 a la 172 31 255 255 y de la 192 168 hasta la 192 168 255 255 255 son rangos ABC eh ¿ustedes saben cuántos bits tiene una dirección IPv4? 128 no bueno yo sé que hay que decía eso pero yo me gusta a la IPv4 tiene 32 bits eso quiere decir que la longitud máxima de los 32 bits me da como cantidad de IPv2 elevado a 32 fíjense que la IPv6 tiene 128 bits sino que hay 4 veces más binario que la IPv4 pero eso no quiere decir que tenga 4 veces más IPv2 piensen que cada binario que se le agrega va al doble entonces entonces si va por 4 veces más cantidad de binario no quiere decir que sea 4 veces más sino que va más allá porque por cada binario voy elevando al doble recuerdo 128 256 512 1024 entonces le estoy agregando 96 bits más y eso quiere decir que son muchas IPv2 se proporciona que la cantidad de IP que tiene la versión 6 son 346 millones de direcciones es equivalente a una IP por cada grano de arena que hay en la tierra esa es la IP de la versión 6 ¿y por qué no se usa tanto? ¿ah? ¿por qué no se usa el IPv2? ¿ah? ¿por qué no se usa el IPv2? buena pregunta buena pregunta buena pregunta ¿por qué no se usa tanto? porque el direccionamiento IPv6 es un direccionamiento nuevo ya que se está migrando se está vendiendo hoy en día pero para toda la red WAN que ya está activa no todos los equipos lo soportan ¿ya? no requieren un sistema operativo entonces como los equipos que son más antiguos que no es llegar y sacarlo porque no es llegar y cambiarlo porque puedes dejar una zona sin internet entonces se van migrando de a poco los migran trabajan en la noche o y son muchos nodos entonces van y aparte que un equipo de esos no vale sin lugar entonces pueden hacer si quieren cambiar todo Santiago son billones de pesos porque un equipo que puede salir un núcleo te puede salir 7 millones 10 millones 12 millones un equipo por otro que soporte una ciudad ¿ya? por la capacidad de procesador por la RAM porque recuerden que tienen hardware entonces no es llegar a inmigrar a IPv6 así porque si incluso si acá en una empresa o en Sevilla tú quieres cambiar IPv6 fácilmente tienes que cambiar 15 millones pasa aparte que cuando uno hace esas mejoras no solamente cambias como como por tecnología de IPv6 sino que también ya el equipo pasa a ser giga ethernet y eso quiere decir igual son más caros los puertos son más rápidos hay que cambiar el cableado categoría C al final va de la mano de muchos factores o cambiar en la One pasar toda fibra y que ya tienen muchas redes cobre entonces no es tan rápido ni tan sencillo son pega para 10 años 15 años fácil cambiando el equipamiento y ya se está pensando en el direccionamiento IPv10 por el 5G si por el 5G va a ocupar muchas IPv10 porque tienen practicado que de aquí al 2022 los autos nuevos de esa época tengan un IP cada otro y mediante la frecuencia del 5G se comuniquen y puedan funcionar con GPS y que entre ellos tengan un protocolo de comunicación como el enrutamiento entonces así evitar colisiones y que sean más inteligentes en tomar decisiones las casas nuevas las casas nuevas 2021 adelante todas las casas nuevas van a tener un IP son casas inteligentes por ejemplo en mi casa yo igual la automaticé yo le puse un IP a cada luz que yo tengo entonces mi casa yo prendo y apago las luces desde el celular en cualquier lugar del mundo y le pongo temporizadores que se encienden y se apaguen a la hora que yo quiero y la alarma igual la tengo en red sino que no tengo una alarma que solo suene localmente es automótica es automótica entonces todas las casas nuevas que tienen cierto valor porque la mía por ejemplo yo le agregue esto pero hay casas más caras que ya traen todo de fábrica y tú le pones un IP a cada dispositivo de la casa los refrigeradores actuales vienen con wifi les voy a cotizar una aspiradora robot la más cara trae wifi y lo que pone nuevo y la administra de los smartphones entonces ¿ah? eso se le encerraste si pues no la tecnología está lo que pasa es que ahora se está masificando ¿por qué? yo he tenido una casa pero todo iba con un chip ¿con un chip? con un chip si incluso la alarma que yo tengo en la casa utiliza wifi tiene 3G y tiene un chip celular que tiene un número telefónico entonces si tiene batería interna entonces funciona prioridad wifi si se corta la luz se cae el wifi tiene una batería externa la alarma ha sido operativa y hace activa el 3G y ya te ocupa un plan de datos y también tiene minutos entonces siempre que no funciona tenemos un mensaje y si no te llama te da la alerta ¿qué es lo que pasó? 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 es mucho más barato y IPv6 va a ser eso entonces hay muchas casas automatizadas muchos autos y todo la industria la industria todo va a llegar a llegar es el futuro coexistencia de IPv4 con IPv6 estas son las técnicas de migración piensen que lo que comentábamos recién cómo podemos cambiar toda IPv6 o por qué no se hace una por los costos de los equipos pero ¿cómo se está haciendo? hay una topología que se llama DualStack y esa topología permite que IPv4 y IPv6 estén en toda la red en la misma red como dice ahí pero funcionan de manera simultánea ¿ya? IPv4 y IPv6 pero entre ellas no se conocen IPv6 no sabe lo que es la versión 4 ni la 4 no sabe lo que es la versión 6 ¿qué quiere decir esto? quiere decir que puede estar todo bueno en IPv4 y yo mando mensaje y funcione todo impecable pero que todo IPv6 esté malo o puede ser que todo IPv6 esté bueno y que IPv4 esté malo entre ellos no se comunican este es un tipo de de topología que es el formato prueba que yo utilizo sino que las pruebas donde yo agrego IPv6 trabajamos con IPv4 y IPv6 al mismo tiempo en un modo DualStack eso quiere decir que los computadores tienen que agregarle ambas IP por ejemplo si yo lo quisiera hacer en este computador ¿cómo se ven ambas IP? yo me voy acá a los adaptadores propiedades ¿por qué elegí ese? porque ese es el Ethernet es por cable estos nodos están por cable ya si fuera Wifi me elijo acá pero tengo varios Ethernet acá ¿por qué me los salté? porque estos son virtualizados de alguna aplicación específica este es de área local directo y acá dice área local 2 3 y 4 porque también son virtualizados ya fíjense acá lo que dice acá Cisco es de una aplicación esto es de Windows este es de VirtualBox y este es la marca de una tarjeta de red oficial entonces por eso lo descarté y acá en las propiedades tenemos el protocolo de internet versión 6 y protocolo de internet versión 4 o TCP y IPv4 TCP y IPv6 si me pongo acá voy a ver que tiene un IP dinámica 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 porque no aparece nada acá si yo he posicionado aquí se ve esto y yo pusiera una IP acá por ejemplo 192.168.1.2 la puerta de enlace punto 1.1 el DNS 8888 111 por ejemplo y si yo aplicara esa es la IP del computador lo mismo que hacen en Packet Tracer así se asigna una IP estátiva pero este direccionamiento es versión 4 si voy a la versión 6 es el mismo factor se pone una IP acá ¿ya? se pone una máscara acá se pone una puerta de enlace acá y el DNS ¿la máscara es con letras? no ¿ya? y así un computador puede tener dos IP pero entre ellas no se ven y puede que una te pone la otra no entonces van a partir así haciendo dos IP en la vida real y luego van a sacar el IP de 4 y van a dejar solo el IP de 6 ¿la IP versión 6 también es estática? o sea dinámica o puede ser las IP las puede ser de ambas formas la otra forma es que las redes nuevas todas las nuevas se creen en versión 6 ¿ya? como aparece acá este computador acá y mediante la red que ya tienen en IP versión 4 que es la One se genera un túnel para interconectar la red de versión 6 entonces el segundo método es hacer túneles método para transportar paquetes de IP versión 6 a través de redes IP versión 4 ¿si? tal como aparece en esta topología tenemos una red versión 4 creamos redes versión 6 y se comunican gracias a un túnel y escondemos el paquete de la versión 6 dentro de una versión 4 y la otra forma es hacer traducciones ¿a qué se refiere? es pescar un router ¿verdad? que sea una frontera entre una red versión 4 y una red versión 6 y traduzca de una IP versión 4 a una IP versión 6 y viceversa recuerden que veámoslo como lenguajes entonces IP versión 4 es un lenguaje IP versión 6 es otro lenguaje por ejemplo español e inglés si fuera una comunicación verbal pero si no se sabe si una persona no sabe el otro idioma no se pueden comunicar tiene que haber un traductor y eso es lo que haría este protocolo que se llama NAT64 traducciones de red 64 y así también podemos comunicar versión 6 con versión 4 ¿verdad? ¿alguna duda hasta el momento? ¿vamos bien? pasemos a la acción Sistemas numéricos hexadecimales entonces la IP versión 6 trabaja con unos números que se llaman hexadecimales que son en base a 16 que son números del 0 al 9 y letras de la A a la F cada hexadecimal o cada carácter cada número o cada letra de acá cada carácter se puede representar por 4 bytes 4 bytes 4 bytes ¿ya? y eh para poder hacer todas las conversiones todos los todos los números en este caso para poder trabajar la IP tienen que saberse de memoria esta tabla esta tabla no es difícil generarla se puede generar en una prueba rápido ¿la saben hacer? no se la enseñan si se la pueden enseñar la H va a ser hexadecimal la B decimal y la B binarios ¿cierto? ¿está bien? ¿se entiende lo que acabamos de hacer? si si descansa acá la B se en su un un uno 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 tiene una 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 Y se hacen 16 espacios hacia abajo. Esto es lo primero que tienen que hacer en una prueba para poder decir esta tabla. Después les voy a enseñar cómo se hacen las conversiones y todo. Pero primero tienen que aprender a generar las tablas. Hexadecimales, decimales y binarios. Siempre parten en cero. Entonces, en decimal partimos en cero. Hexadecimal, cero. Y en binarios, cero, 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 cero. ¿Por qué cuatro? Porque cada hexadecimal es igual a cuatro bits en binarios. Es que dice ahí. Dice que se puede representar cuatro bits como un único valor hexadecimal. Entonces, como vamos a transformar la hexadecimal, vamos a utilizar cuatro. Si yo hiciera solo uno, igual está bien. Porque los ceros a la izquierda se pueden omitir. Pero de ahí vamos a aprender un poco más. Entonces, en decimal tenemos que llegar hasta el quince. Siempre parten en cero y terminan en quince. Ahí están las dieciséis combinaciones. Porque a base de dieciséis. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. ¿Está bien o no? Sí. Ya. En los hexadecimales, la ley para poder diseñarlo es del cero al nueve y de la a la f, que es el segundo punto que sale ahí. Entonces, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, a, b, c, d, e, f. Y en binarios, se hacen los binarios que coincidan con el valor uno hasta el quince. Pasar las decimales a binarios. Pasar las decimales a binarios. Pero tiene una regla fácil, ¿ya? Que hay una forma de hacerlo rápido, sin analizar tanto. Primero. Es el valor de cada binario. Ese vale uno, ese vale dos, ese vale cuatro, y ese vale ocho. Si ese vale uno, va a ir de uno en uno. Un cero, un uno. Un cero, un uno. Entonces, aquí sería uno, cero, 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 uno. Ese vale dos. Dos cero. No tengo que poner dos cero así. No, eso está malo, ya tengo uno, uno, ese es cero, se cuenta como uno. Cero, cero, uno, uno. Entonces, 0011, 0011, 0011, 0011 Acá siempre hay que terminar en 1 Partimos en 0 y terminamos en 1 Este vale 4 4 0, ya tenemos 1 Entonces, 2, 3, 4, 4, 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 8 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ¿Listo? Está hecha la tabla Ese vale 1, 2, 4, 8 8 más 4 me da 12 Más 2 me da 14 Más 1 me da 15 ¿Estamos bien? Ese vale 8 Ese binario vale 8 Está encendido lo de más 0, vale 8 Entonces, esta tabla combina con mis decimales Que van a la par con mis hexadecimales Eso es lo primero que hay que hacer Para poder empezar a trabajar en mi versión 6 Y esto hay que saberlo de memoria Pero no es que yo tenga la tabla en mi mente Es que sé cómo se diseña Y la puedo diseñar en cualquier momento Ustedes también Si tiene esa pura lógica Que son estos 3 puntos principales De 0 al 9 de la F Que los binarios tienen 4i Partimos 4 0 y terminamos 4 1 A hexadecimales Fíjense Si un computador Adelante Si un computador Tiene el IP.100 Esos números que se les da Cuando yo les digo ya Este servidor o este computador Va a tener el IP 100 Son números decimales Ya Yo no les voy a decir 100 en hexadecimal Porque nadie trabaja en hexadecimales Al menos que hagan las conversiones Por una IP versión 6 Pero siempre en un diagrama Vas a encontrar números decimales Si fuera una IP versión 4 Yo le podría poner Un ejemplo Un 9.2 1.6.8 0 100 Con más que la 24 Y está bueno Porque el IP 100 Pero en una IP versión 6 El 100 Decimal No es 100 hexadecimal El 100 decimal Decimal Es igual Al 64 hexadecimal ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Alguno sabe? ¿No? Con esta tablita Esta tablita Para poder pasar un decimal A un hexadecimal Lo primero que hay que hacer Es transformarlo en binarios Ayúdenme a hacer un 100 en binarios 0 Porque no necesito el 128 ¿Cierto? El 64 me sirve El 32 igual 0 0 0 ¿Está bien o no? ¿Entendieron lo que estoy haciendo? Estoy pasando el 100 A binarios Miren Ese vale 1 2 4 8 16 32 64 Y 128 Esa lo dice Alreda por dos espacios Todo muy bueno Si yo sumo lo que está en el sendido Que sería 64 Más 32 Más 4 Más 4 Es igual ¿Cuánto es 64 más 32? 96 96 Más 4 Es igual a 100 Entonces Esta combinación binaria Es el 100 Decimal Que es igual A esta combinación binaria Que es igual Al 64 Hexadecimal Pero porque es 64 ¿Cómo yo llego a eso? Porque las normas Y esto no está en la materia Esto ya es parte de lo que yo te estoy indicando Las reglas de los hexadecimales Dicen Que de derecha a izquierda Se separan de 4 bits Porque cada hexadecimal Es equivalente a 4 binarios Entonces De derecha a izquierda 1 2 3 4 Separo 1 2 3 4 Separo Justo no tenemos más binarios Y acá se que son 8 Y eso Yo lo comparo En mi tablita Y me doy cuenta Que el 0 1 0 0 0 1 0 0 Es 4 Decimal Que es 4 Hexadecimal Entonces Esa combinación Que está ahí Es 4 Y la siguiente Que el 0 1 1 0 0 1 1 0 Es equivalente A 6 Entonces 6 Pero estos binarios O estos valores El 6 Y el 4 Son valores hexadecimales Entonces ese 6 O este 64 Que es la suma de los dos Porque así se interpreta No es un 64 decimal Ya Tienen que tener Es un 100 Solo que está en otro lenguaje Entonces Si yo fuera a ponerle Este Un IP Versión 6 Son otros números Ya todavía no voy a explicar El tema de la IP Pero creo que se fiquen En el 64 Como un host Sería Por ejemplo 2002 2.2.64 Con máscara 64 Y ese 64 De ahí Es lo mismo que ese Haciendo ahí Porque vale 100 Si todavía De ahí voy a explicar Lo que es una IP Versión 6 Creo que solo Se fiquen En el número de host ¿Y por qué máscara 64? No se me concentren Voy a dar otro ejemplo Miren El 255 Decimal Esto es un número fácil 255 decimal Es igual A los binarios 1,2,3,4,5,6,7,8 Cierto Son 8,1 Que si yo los parto De a 4 De derecha a izquierda 1,2,3,4 Me da F Y F Que es igual A F,F ¿Por qué? Porque me indica Que F Es equivalente A la denominación Binaria de 4,1 Entonces Si yo quiero poner El host 255 En el pv4 Yo pongo 255 Pero en el pv6 Te voy a poner F,F Profesor En el caso De que sea Más de 255 Tenía incubarte Ahora vamos Vamos para allá Si se ocupan Tres carácteres Ahí no se ocupa Por ejemplo La tabla ¿Cómo se llama? Que es para definirlo En binario Las letras No se usa Es que no ¿Cómo? Hay una tabla Que define en binario Las letras Yo pensé que también Se podría haber usado Ahí No No Es que en hexadecimal Es F Es F Ahora si lo paso A decimal Vale 15 Pero en hexadecimal Siempre F No nos lleva a número Es que es un número Es que es un número La F es el número En hexadecimal Es 15 Una F vale 15 ¿Por qué vale 15? Porque una F Dice que vale Estar 4 binarios Encendidos Y ese vale 1, 2, 4, 8 Y la suma de 8 Más 4 Más 2 Más 1 Da 15 Pero si pongo F y F Ya no vale 15 Y tampoco se suma No es que sea 30 Es 255 Porque los binarios Continúan 8, 16, 32, 64 No hay un F No hay un F No hay un F No hay un número Si Del 0 al 9 Es un número Es que va dependiendo De la combinación Que te toque Por ejemplo No hay un F 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 Coincide que acá Dio dos números Y coincide que acá Dio dos letras Pero puede haber letras de números Porque al final son números Puedes hacer el lenguaje así ¿Puedo ver un IP Que tengo una F? Si Hagamos una Hagamos una Mira Voy a hacer una combinación binaria Y luego sumamos el decimal Voy a inventar los binarios Entonces le vamos a poner 1 0 1 2 3 4 0 0 1 1 Acabo de inventar eso Necesito ayuda Una calculadora Para que me ayuden a ver Que número es Yo los voy a enumerar arriba Ese vale 1 2 4 8 16 32 64 128 256 Y 512 Tenemos encendido el 512 Más 128 Más 64 Más 32 Más 16 Más 2 Más 1 ¿Cuántos suman decimal esto? 1 2 2 Más 2 Más 32 Más 32 Más 32 22 Más 32 Más 32 Más 32 Más 32 Más 32 355 decimal es equivalente a la combinación binaria 1 0 1 1 1 0 0 1 que es igual a la hexadecimal de acá está la tabla separamos a 4 de derecha izquierda 1 2 3 4 separó 1 2 3 4 separó 1 2 y faltan pero yo les había mencionado que los 0 a la izquierda no se cuentan los podría agregar 0 0 no me cambian el valor no altera en la tabla el 0 0 1 1 es 3 3 4 veces 1 es f estoy pasando a hexadecimal ya no tengo que ver el 15 tengo que ver la hexadecimal es f y esta combinación 0 0 1 0 es 2 entonces el 2 f 3 es igual a 755 decimales ya son las conversiones de decimal a hexadecimal todavía no hemos visto una hiperversión 6 estamos recién haciendo conversiones de números así se hacen todos los números por eso yo les dije que esta tabla hay que saber hacerla en una prueba porque todos los números se hacen gracias a esta tabla una consulta, esos números 2 f 3 ¿sería un IP? sería un número único en la red sería solo la IP de un host es como que fuera solo solo este número sin eso sin eso estamos viendo solo números números todavía no vemos el formato IP sería un objeto entre comillas porque no se llama objeto pero sería un objeto perfecto ¿si? si ya por el momento quiero que rescaten información de la pizarra para poder avanzar tengo que borrar así que deberán parar en sus videos para que rescaten su información en el cuaderno a ver no sigo no está bien, está bien la E la E está malo la S el 202 porque falta un 1 acá el tercero ahí falta un 1 y la C y la C igual está malo el 202 está malo ya este ejemplo el 202 en un 2 2 cuáh ya que que cuáh Gracias.